Arani en desarrollo Para lograr una ciudad activa, moderna y competitiva, el gobierno autónomo municipal de Arani entrega más obras. En la comunidad Cuesta Pata se realizó la construcción de un tanque de almacenamiento de agua con capacidad de 200.000 litros. Este proyecto se ejecutó con el apoyo del gobierno autónomo municipal de Arani, con un monto de 21.000 bolivianos en cemento y fierro. Fundación Agrecol aportó con 6.000 bolivianos en agregados y la comunidad aportó con 6.000 bolivianos en piedra y adobe. El costo total de este proyecto es de 33.000 bolivianos por administración directa, plazo de ejecución, 30 días calendario. Gracias, compañeros, PIS, beneficiosos de la cultura. Gracias, alcaldía, Nero, Edwin, Ariel, Alcáet, Urat, Amula también, PIS, sumasta. Con este proyecto se beneficiarán más de 100 familias en la producción de plantas, frutales y hortalizas, lo que permitirá un desarrollo productivo, económico, humano y ambiental. Trabajamos, gangunaban, alcaldiaban, institución agrícola. Caetan resultados, en poco tiempo una obra eficiente, mancha golga necesita cunchu. Donde hay unidad hay beneficio, donde hay unidad hay desarrollo. Seguramente trabajan acá en Atunpataban, Caetano Miguel, y me inata con ancha y acusca a su caeparamón en noviembre, diciembre. Angunachayban, parcelas de Cuperanguitza, parcelas que hay pisando. Esos terrenos deben ser productivos, esos terrenos deben producir, que hay muestras. Que hay picazanturas, no que hay picazantuna. Y están en una carretera, pues, a nivel con el sur. El transportista, el turista, se baja, se para y compra. Están en un lugar estratégico. Entonces no hay obligación, digo, don Miguel, apoyamos, no hay cualquier tipo de proyectos. Vamos a seguir apoyando porque sabemos que esto nos va a dar resultados y va a traer beneficio para la comunidad. Gobierno Autónomo Municipal de Arañi, con Edwin Rojas, juntos con un trabajo mancomunado, podemos lograr la ciudad que soñamos.